Bueno, continuamos con más en el programa y vamos a hablar del medio ambiente. Definitivamente los investigadores, los creadores, están trabajando arduamente en buscar soluciones para cuidar nuestro planeta. Y este es un trabajo de todos. Y me voy cerquita, me voy hasta Chile, porque tenemos a dos invitados especiales que crearon una bolsa muy particular, una bolsa plástica soluble en agua. A ver, ¿de qué trata? Nos dirán ustedes. Saludo a mis invitados, por favor, con nosotros Roberto Astete, gerente general de Solovac, y también Cristian Olivares, gerente comercial de Solovac. ¿Cómo están? Buenas noches, qué gusto tenerlos. Hola, muchas gracias. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, contenta de tenerlos en el programa. Leí varios artículos, la presentación que tuvieron ustedes. Realmente una innovación en este producto de esta bolsa plástica. A ver, Roberto, explícanos un poquito sobre esto. Mira, básicamente... Bueno, hemos tenido algún problema con la comunicación, estamos a la espera de retomar este contacto con Chile para hablar de estas bolsas plásticas solubles en agua que no contaminan. Esto sería una solución fantástica. Roberto, ahora sí te escuchamos, por favor. Ahora sí. Bueno, básicamente nosotros lo que hemos desarrollado es un nuevo polímero a base de un material que ya es conocido en el mercado. Lo que nosotros logramos fue mejorar, digamos, esta fórmula mediante la síntesis de una roca y a su vez, agregando algunos productos adicionales, generar una nueva fórmula que nos permite desarrollar diversos tipos de productos, especialmente la bolsa. Cristian, ¿en cuánto tiempo ustedes llegaron a lograr la creación de este producto? A ver, nosotros llevamos cuatro años desarrollando este producto. En estos cuatro años partimos con... La idea fue ir bajando el costo para transformar este material en un producto que se puede hacer masivo porque un producto que en su inicio costaba 10 dólares no permitía hacer ningún tipo de bolsa, ningún tipo de plástico. Logramos llegar a un costo de 2,7 dólares el kilo, lo cual ya lo deja muy cercano al polietileno que es el material que se está eliminando en todo el mundo. Un polietileno vale del orden de los 1,8 al 1,5 dólares el kilo. Entonces nosotros en la actualidad estamos en 2,7 y aumentando la escala de producción vamos a poder llegar a tener los mismos precios que el polietileno que es el producto que se está eliminando en el mercado. Definitivamente este es un punto muy importante porque de existir bolsas ecológicas las existe pero eran o son muy caras este producto a gran escala podría cambiar la historia también para el medio ambiente. Exactamente, es decir, logrando escalas o si llegásemos a tener un 50% del consumo de polietileno actual que existe en el mundo, ya este producto podría llegar a tener los mismos valores. La escalabilidad de este producto es muy rápida ya que el reemplazo que se puede hacer con los productos plásticos que todos conocemos es solamente cambiar el polímero. No hay que modificar las máquinas, no hay que modificar procesos ni procedimientos sino que las máquinas que operan con polietileno se les cambia el material nuestro, solvac y empiezan a producir los mismos productos. Esa es la gran ventaja que tiene. Ahora, Roberto, por favor expliquémosle un poquito más a las personas en palabras más sencillas. Esta bolsa, ¿qué es lo que sucede con la bolsa cuando no la utilizas? Ya la has reutilizado muchas veces. ¿Qué pasa? ¿Cómo se desintegra? ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo funciona esto? Mira, nuestra bolsa se desintegra al contacto directo con agua. Si tú deseas, puedes utilizar la bolsa las veces que tú quieras pero si tú eres responsable del uso de la bolsa solamente el contacto con agua se empieza a deshacer o a destruir. Tenemos, dependiendo del tamaño de la bolsa un promedio entre 3 a 5 minutos y la bolsa se destruye completamente. Ahora, la gran ventaja de esta tecnología es que tanto un niño como una persona mayor puede destruirla fácilmente. Si en el caso que tú no quieras destruirla y la quieras reutilizar bueno, es decisión del cliente pero si al momento de destruirla puedes ocupar ropa sucia la puedes colocar con ropa sucia en la bolsa y meter la bolsa directamente a la lavadora la bolsa se va a destruir. La puedes colocar o exponer a la lluvia la bolsa se va a destruir. Si quieres puedes juntar muchas bolsas y con una olla, con agua caliente sumerge todas las bolsas y en menos de 5 minutos todas van a desaparecer. Estamos observando un video en pantalla compartida donde ustedes hacen justamente la muestra de cómo se disuelve esta bolsa y luego Roberto se toma el agua. O sea, eso es importante resaltar porque si se deshace y luego se la toma no es que esté contaminada. No, mírate. Nosotros te hemos testeado muchos temas y uno de los cuales fue la calidad del agua. La calidad del agua se mantiene potable la única gran diferencia es un poco la turbidad porque cuando tú haces la prueba la cantidad de agua utilizada es reducida pero al final independiente de que quede o no quede turbidad las propiedades de potabilidad del agua se mantienen. Ahora hay un tema que nosotros queremos destacar esto no es un jugo no es un envase que lo tengas que tomar es una demostración solamente que es inocuo. Ahora, la idea nuestra es básicamente una bolsa de transporte esto no es para tomar solamente que hemos querido ejemplificar de que el producto no es tóxico. Ahora, Cristian, esto definitivamente es una necesidad en el mundo organizaciones como la ONU han visto la necesidad de alguna forma prohibir la utilización de las bolsas de plástico por el daño que están causando al mar, a los animales marinos al medio ambiente es realmente una solución muy interesante que ustedes están innovando. Efectivamente si tú te pones a analizar todas las estadísticas mundiales que tiene la ONU sobre contaminación de plástico dicen en el 2050 en el océano van a haber más plástico que peces la cantidad de animales que mueren la cantidad de pájaros que mueren el plástico está llegando al nivel de traspasarse a los alimentos que nosotros estamos consumiendo si no hacíamos algo por encontrar una solución el plástico ya estaba siendo traspasado a las cadenas alimenticias y las personas estamos empezando a tener microplástico dentro del cuerpo porque los animales o los peces estaban comiendo este tipo de plástico esta solución lo que hace es poder transformar un producto de consumo muy masivo porque no solamente es la bolsa es el empaque de la lechuga es donde viene el pan es el empaque donde vienen los frijoles los porotos todo tipo de productos es decir si tú vas a un supermercado acá en Chile en una zona donde donde se están prohibiendo las bolsas que es lo que nosotros queremos trabajar en el futuro tú te puedes comprar 100 lechugas si tú quieres las lechugas vienen en un envase plástico pero cuando llegas a la caja no te dan bolsa pero te llevas 100 bolsas plásticas con las lechugas entonces el impacto que puede tener este material referente a todas las estadísticas que tú puedes revisarlas en la página de la ONU son increíbles porque todos estos productos que nosotros podamos transformar nuestra base es poder transformar todos los productos de un solo uso en nuestro material así vamos a poder quitar toneladas y toneladas de plástico ingresando al medio ambiente y que no nos van a afectar a nosotros yo he estado en muchos países recorriendo mostrando este producto y a lo mejor a nosotros ya nosotros ya tenemos plástico en el estómago ya consumimos plástico pero tenemos que pensar en las generaciones que vienen a lo mejor mi nieto o el hijo o el hijo de mi nieto nos va a entender que nos va a preguntar oye ¿por qué no tenían bolsa soluble? o le vamos a mostrar una bolsa del año 2018 y no va a creer o no va a entender cómo no teníamos un tipo de bolsa que no contaminara esa es la idea de este producto de poder sacar poder frenar de alguna forma este daño que le estamos haciendo al medio ambiente ahora las características de la bolsa que ustedes crearon son las mismas a una bolsa plástica resistente cumplen las mismas funciones no hay nada más que la pueda diferenciar digámoslo así si no tiene el beneficio de cómo no daña efectivo efectivamente la bolsa tiene las mismas características técnicas de los productos que tú conoces se trabaja de la misma forma y además tiene ventajas comparativas con el producto como el polietileno por referente a que no necesita tratamiento para ser impresa los colores los damos nosotros directamente con materiales que son FDA y no usamos otros productos adicionales para darle color el plástico tradicional tú tienes que agregarle un master match para que pueda tomar un color es decir efectivamente el proceso lo estamos simplificando le estamos bajando el precio y la idea es que si esto se masifica efectivamente va a ser una solución que realmente impactará fuertemente el mercado ahora ¿cómo lo ha tomado Chile en este caso donde se hace la presentación de donde son ustedes? ¿ya tienen el producto en el mercado? ¿están buscando tal vez no sé un acuerdo con el gobierno? ¿algo en torno a poder masificar este producto? mira nosotros en realidad hemos tenido conversaciones con algunas autoridades pero hoy en Chile la ley está en proceso de promulgación por lo tanto se viró un poco el tema inicial que era la provisión de los polietilenos y los colipropilenos a todo producto proveniente del petróleo por lo tanto hoy se ha terminado la discusión pero falta la promulgación de la ley mientras no se realice este acto administrativo la mayoría de los clientes está esperando evitar digamos gastar un gastar un dinero digamos por así decirlo en un producto que tal vez no llega al mercado o al cliente por lo tanto la mayoría de los clientes está esperando que esta ley se ejecute para poder tomar las decisiones en el caso nuestro producto no tiene ninguna traza de plástico y tampoco proviene del petróleo por lo tanto la ley a nosotros no nos toca esperamos que en el corto plazo se pueda esta ley habilitar para poder llegar a los mercados sin embargo hoy también contamos con otro producto que es la bolsa de no tejido que es la bolsa TNTO reutilizable con nuestra misma tecnología que ella esta no tiene limitaciones esperamos ya pronto en octubre estar disponible en el mercado chileno bueno pero yo creo que esto va más allá de Chile porque he estado observando varios portales cadenas internacionales que los han buscado como nosotros desde Bolivia para conocer esta idea que nos parece importante no solo para Chile sino para el mundo así que yo creo que va a ser muy muy interesante para varios países así es mira nosotros nosotros no sé si estás al tanto pero nosotros junto con la Universidad Singularity y junto con la NASA y con Google hemos nos hemos adjudicado el premio del año 2008 como innovación nos vamos con Roberto el 9 de septiembre a abrir nuestra empresa en Silicon Valley con el apoyo de Google la NASA y la idea es poder partir de Estados Unidos tomar los beneficios que significa estar donde efectivamente se pueden desarrollar todos y una serie de productos más y yo creo que noticias nuestras van a tener en noviembre y diciembre yo creo que vamos a tener una gama muy amplia de productos con el apoyo de Google con el apoyo de SU Ventures que son los fondos de inversiones que existen en Estados Unidos y se viene bien se viene muy bien y yo creo que este producto podría impactar fuertemente a nivel global o a todos los países en realidad casi todos los países están en el mismo tema todos los países están buscando normativas leyes para poder mitigar el tema del plástico Chile fue el primer país que tomó la decisión a nivel nacional pero ya la mayoría de los países en Latinoamérica están empezando a hablar de este tema a generar leyes y a frenar el ingreso del plástico para que no siga pasando lo que está pasando lo que pasa sí adelante Roberto lo que pasa es que tienes que pensar que nosotros hoy le ofrecemos un producto que está en boga y que va en camino a la eliminación que es la bolsa pero nos hemos dado cuenta que con este material podemos realizar múltiples otros productos de hecho hoy ya empezamos a trabajar en investigación y desarrollo para poder reemplazar todo lo que se pueda con nuestro material por lo tanto es un desafío grande para nosotros nosotros somos una empresa una startup somos una empresa pequeña pero con un sueño que es tratar de eliminar parte de la contaminación de nuestro planeta les agradezco muchísimo Roberto Cristian por haber estado con nosotros y como bien dicen ustedes no será la última vez que escuchemos su intervención en todo a pulmón los vamos a tener nuevamente más adelante porque todos estamos unidos en busca de estas soluciones y de compartir estas buenas ideas que pueden salvar nuestro planeta muchas gracias un abrazo y felicidades muchas gracias a ustedes porque esto es lo que necesitamos para poder que esto realmente impacte es decir que todos quieran saber que todos nos apoyen y muchas gracias esto nos ayuda mucho gracias muchas gracias por la oportunidad y un abrazo desde Chile a los hermanos bolivianos agradecemos esta oportunidad que nos das y esperamos pronto volver a conversar claro que si va a ser un placer estaremos pendientes de todo el trabajo que hacen ustedes chao chao muchas gracias muchas gracias el mundo está movilizado para eliminar estas bolsas plásticas ayudemos nosotros también llevemos nuestras bolsitas al mercado llevemos nuestras bolsitas al supermercado hagamos nuestro trabajo que es muy importante pausa y ya volvemos